Hola a todos, en este video tutorial les enseñaré como ilustrar sus zapatos. Para ello necesitaremos crema para zapatos y un cepillo. Cogemos el zapato y aplicaremos sobre él la crema. Sobre todo el zapato. De esta forma. De esta forma. Muy bien, realizaremos este mismo proceso con el otro zapato y esperaremos a que se seque. Después le daremos brillo con el cepillo. Cuando se haya secado la crema, cogemos el zapato y con el cepillo le daremos brillo. Sobre todo de esta manera conseguiremos que brille mucho más. Bueno, pues ya tenemos nuestro zapato perfectamente limpio y brillante. Gracias. 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 Gracias.